Acuérdate de mí En tus horas sombreras En tus horas de lucha Acuérdate de mí Mi nombre será el bálsamo En tus melancolías Mi voz será el mensaje De lo que pienso en ti El recuerdo sublime De lo que pienso en ti Por lejos que te encuentres Llévame en tu memoria Haz cuenta que mi sombra Camina junto a ti Yo seguiré tus pasos Así calladamente Por doquiera que vayas Acuérdate de mí Por doquiera que vayas Acuérdate de mí Por lejos que te encuentres Acuérdate de mí Por doquiera que vayas 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 Acuérdate de mí El mundo Sin poderte borrar de mi memoria Solo te pido Que de mi vida guardes Entre tu pecho La callada historia ¿Qué haré yo Sin tu amor En este mundo Si antes de nacer Me hubiera muerto No tendría Estas penas Tan amartas Ni tan triste Estuviera padeciendo Ya mi alma Hoy no existe Dentro del corazón El lado yierto No me mires Con ojos apacibles Dejadme Padecer Que ya estoy muerto No me dejes Tan huérfano En el mundo Ni tampoco Morir en la venganza Solo te pido Un beso De tu bota Y que me deje Tu amor Una esperanza Y que me deje Tu amor Una esperanza Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres Mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer No seas tan inconstante No olvides Al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar Ven a calmar mis males Mujer No seas tan inconstante No olvides Al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré Mi fe Mi amor Todas Todas Mis ilusiones Tú Ya son Pero tú No olvidarás Al infeliz Que te adoro Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Yo te daré Mi fe Mi amor Todas Mis ilusiones Tú Ya son Pero tú No olvidarás Al infeliz Que te adoro Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Pero tú No olvidarás Al infeliz Que te adoro Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Allá en la cuesta helada Muy triste lloró Un rondador Allá en la cuesta helada Muy triste lloró Un rondador Es el indio Que llama a su amada Es el indio Que llama a su amada La india Que ríe de su amor La india Que ríe de su amor De su amor Ingrata Ingrata porque abandonaste Tu choza de paga y terror Ay, desde que infiel te marchaste Ay, desde que infiel te marchaste Gimiendo está mi corazón Gimiendo está mi corazón Me diste tu dulce boquita El alma en cambio yo te di Me diste tu dulce boquita El alma en cambio yo te di No me dejes mi linda guambrita No me dejes mi linda guambrita Desolado yo vivo sin ti Desolado yo vivo sin ti Sin ti Olvidas que mi existencia Zosobre en el mar del dolor Amorcito por tu cruel ausencia Amorcito por tu cruel ausencia Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Amorcito por tu cruel ausencia Olvidas que mi existencia Zosobre en el mar del dolor Amorcito por tu cruel ausencia Amorcito por tu cruel ausencia Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Estoy lejos del hogar Pobre y vencido Pobre y vencido Y mi vida se marchita lentamente Entre abrojos voy siguiendo mi camino Sin consuelo voy llorando amargamente Llevo el alma transida de pesares Por la angustia que sentí de tus desvíos Llevo el pecho cruzado por puñales Y mi pobre corazón muere de frío Estoy lejos del hogar santo y querido Que me llena de amor Que me llena de dulzura tiernamente Y entre espinas voy sembrando mi cariño Y llorando voy buscando ya la muerte Llevo el pecho transido de amargura Por la infamia que tumbara mi delirio Llevo el alma deshecha por tu culpa Ya no puedo soportar este martirio Ya no puedo soportar este martirio Te di mi corazón con todo el alma Y nadie ha de borrar este recuerdo Las copas de licor, brumas de olvido Jamás podrán doblar mi pensamiento Amor que a la distancia se ha perdido Te busqué en el cristal delfino bacará Pero se ha ido Querido amor Te he buscado en las copas Queriendo hallar tus ojos Tu pelo, tu boca Querido amor Que la distancia borra Te buscaré en las tardes Y en las negras noches Te veré en las sombras Querido amor Te he buscado en las copas Queriendo hallar tus ojos Queriendo hallar tus ojos Tu pelo, tu boca Querido amor Que la distancia borra Te buscaré en las tardes Y en las negras noches Te veré en las sombras Cicatrices Solo en el alma llevo Cicatrices Causadas por amor Cual puñales Quedaron en mi vida Que atormentan Mi pobre corazón No mitigo Mis penas con el llanto Ya mi vida Es llama sin calor Ya mis ojos Cansados de llorarte Ya no tiene Más lágrimas de amor Y bebo Pensando en olvidarte Y sigo solitario En mi camino Voy buscando una ocasión Para matarme Ya quisiera descansar De este castigo Cicatrices Quedaron en mi vida Cicatrices Que causan mi dolor Son espinas Son espinas Que ahondan Más la herida Son puñales Que matan La traición Y bebo Pensando en olvidarte Y sigo Solitario En mi camino Voy buscando Una ocasión Para matarme Ya quisiera Descansar De este castigo Ya quisiera Descansar De este castigo Por tu amor Que fue ilusión Y desventura Fracasaron Fracasaron Para mí Todos mis sueños Me negaste Tu cariño Tu ternura Para hundirme En el castigo Del tormento Solo y triste Me verás Hasta que pueda Arrancarte Arrancarte De mi pecho Con el vino Solitario Me verás Hasta que muera Maldiciendo Mi desgracia Y mi destino Mala suerte Me trajeron Tus amores Que dejaron Solo angustias En mi pecho Hoy por ella Yo emborracho Mis dolores Hoy por ella Solitario Yo me muero Por tu amor Que fue ilusión Y desventura Fracasaron Para mí Todos mis sueños Me negaste Tu cariño Tu ternura Para hundirme En el castigo Del tormento Solo y triste Me verás Hasta que pueda Arrancarte De mi pecho Con el vino Solitario Me verás Hasta que muera Maldiciendo Maldiciendo Mi desgracia Y mi destino Mala suerte Me trajeron Tus amores Que dejaron Solo angustias En mi pecho Hoy por ella Yo emborracho Mis dolores Hoy por ella Solitario Yo me muero Hoy por ella Yo emborracho Mis dolores Hoy por ella Solitario Yo me muero Mi dolor Yo me muero Solitario me alejas de mi pobre corazón, yo no tengo la culpa, espero tu regreso, espero que tú vengas a pedirme perdón, yo no tengo la culpa, espero tu regreso, espero que tú vengas a pedirme perdón. En amarga tristeza se convirtió mi vida, porque amante y querida, mujer estás en mí. Dime cuál fue el motivo si olvidaste mis besos, sabiendo que te quise con loco frenesí. Dime cuál fue el motivo si olvidaste mis besos, sabiendo que te quise con loco frenesí. Tu engaño le ha causado amargura a mi alma, al saber que te alejas de mi pobre corazón, yo no tengo la culpa, espero tu regreso, espero que tú vengas a pedirme perdón. Yo no tengo la culpa, espero tu regreso, espero que tú vengas a pedirme perdón. Dime cuál fue el motivo si olvidaste mis besos, sabiendo que te quise con loco frenesí. Dime cuál fue el motivo si olvidaste mis besos, sabiendo que te quise con loco frenesí. Escucha flor temprana, las notas de mi vida, son quejas y sollozos, que evocan mis besos, que evocan mis pesares, escucha los suspiros, de mi alma que delira, de mi alma que subyuda, hurí de mis cantares. No tengo yo la culpa, de amarte con los males, que brotan por los labios, sangrientos de mi herida, la tienen tus ojos, que hieren cual puñales, que enferman, que asesinan, oh vida de mi vida. Yo tengo un fiel lucero, radiante allá en los cielos, que vela sin descanso, si ve que estás dormida, con él mi linda amada, te canto mis desvelos, desvelos que mantienen a mi alma dolorida. Ven dame una mirada, también una sonrisa, en dulce mi amargura, mujer encantadora, ven pronto que te anhela, besa la suave brisa, la brisa compañera, de un alma que te adora. Ha venido ya la ingrata, después que me abandonó, con sus ruegos que son falsos, a pedir de mí el perdón. Yo no quiero perdonarla, ella a mí me trae, yo no quiero perdonarla, yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó, yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó, lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor. Ahora seguiré cantando canciones para mi amor. Ahora seguiré cantando canciones para mi amor. Yo la quise y ella en cambio se burló tan mal de mí, que se vaya, que me deje, que sin ella es débil. Que se vaya, que sin ella yo jamás me dé morir. Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó, yo no quiero perdonarla, yo no quiero perdonarla, yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó, yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó, lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor. Ahora seguiré cantando canciones para mi amor. Hoy que lejos estás mujer querida, lejos del corazón que te ama tanto, que nunca más de mi dolor lo sepas, ni que oigas nunca mi angustión, que no tiene solos. Un gracioso canto, sigue por el camino del ensueño, Goza la vida con el alma entera Y si en tus noches se cruza la tristeza Entonces sí, recuérdame si quieras Seguiré yo abrigando la esperanza Sin olvidar que un día no lejano Aunque la voz del corazón me grite Que yo la espero y la espero en vano Es para mí tu amor fugaz, Quimera Quiero llevarte solo en mi honda pena Y que mi alma en su dolor alcance Decirte así, tan mía y tan ajena